Me gusta tu amor El sombra tus ojeras El único que atrapa tu mirada Me gusta ser el sol que te amanece La noche de silencio trasnochada La tarde que se mueren tus ojeras La miel de tu ternura enamorada Sos niña que se muere si en mis ojos Descubre una flor nueva en mi canción Niña de romántica figura Pintando colibris en su voz Niña mujer Regálame tu canto Alguna fantasía es al menor Y así veremos soles de septiembre Uniendo pro al sur del corazón Chiquita No me dejes sin tu risa Apágame la tarde de tu adiós Chiquita No me dejes sin tu risa Apágame la tarde de tu adiós